Por los delitos de extracción ilegal de recursos minerales, contaminación de la red hídrica mediante el uso de sustancias tóxicas y creación de una organización criminal, declaro a Castro Jr. culpable. ¿Por qué suena? Miro la de fuego. Llegó en un barco rapcano. Nunca olviden que en la vida siempre tendrán discusiones, pero jamás deben permitir que eso se interponga entre ustedes. La familia es lo primero. Les voy a pagar. Bien. Serán horas extra y una canasta de huevos. Nuestra gallina se siente mal. Gran trabajo, Nación Murmullo. Tenemos al hombre Doe en las cuerdas. Yo me siento mal por las cuerdas. No habríamos llegado hasta aquí sin ti, Lisa. Lo hago por Ashley. Bueno, oí que el Dr. Vargas engaña a la Dra. Chen con la guapísima residente. Como siempre. Ahora háblame de nuestros pacientes. No tengo idea, pero hice una gráfica mostrando quién en el personal se relaciona con quién. ¿Y cómo va todo? Le traje de comer al joven amo. No hable. Cierra la boca. Ahora no, porque van a hacerlo otra vez. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué dices? Ven acá. Te mereces unas nalgadas. Ay, cariño, no exageres. Solo por hoy déjala descansar, ¿sí? Atrévete a volverlo a hacer y verás cómo te echo de la casa patadas. Mi madre también estaba muy enferma y tuvo una vida tan dura. Así que estaba... Bueno, lo siento, pero... ¿Qué? ¿Yadu? Te veo mañana. Oh, aún con esa cara eres bastante persuasiva. Está bien.